¡Suscríbete al canal! Nacho, muy buenos días. Así es, esta nueva pista que llegó a manos de la justicia, que obviamente se está trabajando para tratar de certificarla a partir de la citación de esta persona, de corroborar tal vez a través de cámaras de seguridad. Bueno, todo lo que hace a poder identificar si efectivamente esto es cierto. Recordemos, esta misma semana también se había dado la pista patagónica que en 24 horas se agotó y dio la casualidad que se trataba de un chico del mismo nombre y de la misma edad en la provincia de Chubut. Y también hay otras denuncias que aseguran que Loan se lo vio en tal o cual lado. Bueno, son denuncias que la justicia cangoya trata de evacuar, muchas veces haciendo medidas propias, otras veces pidiendo a los jueces de la jurisdicción, donde supuestamente se lo vio, que se trate de constatar. Porque son un sinfín de denuncias que llegan, más de 3.000 fojas se han acumulado con denuncias de este tipo a través de correos electrónicos o informes presentados en Policía Federal. Que dan cuenta que 3.000 fojas, 3.000 fojas, muchísimo. ¿Eso de alerta? ¿De pista? ¿De gente que llama? No, 3.000 fojas es lo que hace al trabajo de la investigación de estas falsas denuncias, por así decirlo. Es otra causa, es una causa dentro de la causa, es impresionante. Sí, totalmente, totalmente, es así. Por eso, obviamente, lo que se hace es, no todas, pero aquella que tiene un mínimo asidero, que tiene algún dato concreto, bueno, sí, se lo procesa. Lo que pasa es que, bueno, mientras tanto, como vos decís, acumula papeles, se distrae el objeto principal del proceso, que es lo que está sucediendo en este día 43 sin LOAN, y sobre todo, porque pruebas como vos bien arrancabas en el inicio, son muy pocas. Bueno.